Paz Padilla saca pecho y presume de poder de convocatoria con las influencers más famosas Paz Padilla ha organizado una escapada con influencers de la talla de Mary Turiel, Marta Lozano o Marta Rimbau, entre otras Paz Padilla influencers Instagram arroba paz-padiaredaccionlecturas.com Actualizada 20 de diciembre de 2021, las 15 y 6 Nonin ha cerrado sus puertas hasta la próxima primavera pero Paz Padilla Y Ana Ferrer siguen trabajando para hacer de su marca más personal algo especial y único Hace solo unos días, madre e hija presentaban la nueva colección de bolsos de su firma Un modelo de piel confeccionado a mano, y que para la hija de la presentadora es perfecto para cualquier ocasión En lugar de hacer un acto de presentación tradicional, madre e hija han ido más allá Paz Padilla y Ana Ferrer han organizado una escapada a una casa rural junto a varias influencers Unos días de desconexión, risas, actividades en la naturaleza que ha dejado de manifiesto el poder de convocatoria que tiene la presentadora de Sálvame Artículo recomendado Paz Padilla recupera la traición de Navidad que más feliz hace a su hija Ana Ferrer Paz Padilla recupera la traición de Navidad que más feliz hace a su hija Ana Ferrer Thank you for watching Todavía con la resaca de unos días inolvidables donde se ha codeado con influencers de primera línea como Mary Turiel Marta Lozano, Marta Pombo, Marta Rimbao, Paz Padilla ha aprovechado para agradecer la presencia de estas caras tan conocidas en el universo digital Que feliz y agradecida me siento de que forméis parte de esta familia, escribía Y parece que no será la única cita ya que la humorista ha prometido un nuevo encuentro, esta vez en Zara de los Atunes Aunque con más de 2 millones de seguidores Paz es una influencer en toda regla todavía resulta curioso verla compartir actos Y confidencias con jóvenes que se dedican 100% al mundo de las redes sociales A juzgar por las reacciones, todas se lo pasaron a las mil maravillas Sois lo máximo Alegría por los cuatro costados, decía Turiel que hace solo unas semanas fue relacionada con Diego Matamoros En solo una semana, Paz Padilla dará la bienvenida al nuevo año junto a Carlos Sobera en Mediaset Un cita muy especial que promete dar mucho que hablar Marco, hermano de Luca Onestini, y que su relación sentimental continúe en el exterior Le quiero mucho, más de lo que él piensa, y de lo que la gente pueda pensar pero no sé lo que va a pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!